El Aero Olímpico de esta semana, el alterista David Arroyo, fue condecorado en su tierra natal, en la provincia de Orellana, donde fue recibido por la alcaldesa de su ciudad y su comunidad. Todo este más a continuación. Jorge David Arroyo, actual campeón mundial juvenil del levantamiento de pesas, llegó a su ciudad natal El Coca, ubicada en la provincia de Francisco de Orellana, donde sus familiares, amigos, niños y autoridades de la ciudad no quisieron desaprovechar la oportunidad de recibir a este gran deportista. Luego de su salida del aeropuerto lo esperaba una caravana, que tendría como destino final el Coliseo de la Federación Deportiva de Orellana, donde la alcaldía de esta ciudad le tenía una gran sorpresa, la cual consistía en otorgarle una casa como premio a su esfuerzo y por lo bien que ha hecho quedar a su hermosa ciudad. Bueno, es una alegría inmensa, un orgullo enorme porque David Arroyo es de acá de Orellana, nacido en nuestro cantón y al igual que los otros campeones que hemos tenido, muy orgullosa de tenerlos, que nuestra provincia tenga una gran representación de campeones mundiales. Bueno, súper increíble, ya es que una motivación muy grande para mí, muy contento porque recibí muchas felicitaciones, tal cuando me fui a competir y tal como ahora, ahora más grande porque traje el título de campeón mundial y gracias a Dios fue algo muy increíble para mí, incluso agradecidos por todo el apoyo, el apoyo del Comité Olímpico, del abogado Luis Zambrano, del economista Carrera, del profesor Javier Pérez porque ellos hicieron posible, cada uno puso su parte, uno hizo posible el viaje, otro es muy responsable con nosotros, dirige la ecuatoriana de pesa y el profesor que nos enseña, excelente el profesor y eso me tiene a mí muy contento porque sé que tengo calidad de persona a mi lado. Por otra parte, el presidente de la Federación Deportiva de Orellana, el señor Ángel Sánchez, fue uno de los que más elogió el trabajo de arroyo. Y el muchacho ha sido un tipo que ha asimilado todos estos consejos, toda la fuerza que le ha puesto, la capacidad, la voluntad, el cariño y el amor, lo está demostrando a todo el país, no solamente a la provincia de Orellana, todo el mundo. La casa se la construirá el Cabildo y la moblaría la Federación Deportiva de Orellana. Ahora Arroyo continuará con su arduo entrenamiento con miras a los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Nelson Suárez Sevilla, deportista máster de natación, retornó al país y consiguió cuatro medallas del campeonato senior de natación realizado en California, Estados Unidos. Y una aposta que se hizo entre nieta y abuelo, saqué medalla de oro, porque le ganamos a todos los griegos que tenían nietos allá. Así que estaba contento, hice un esfuerzo máximo en mi edad que tengo, porque uno hay que cuidarse mucho para llegar a ser bueno. Obtuvo una medalla de oro, dos medallas de plata y una medalla de bronce. Ahora se prepara para el Mundial Máster en Italia para junio del 2012. Aproximadamente 35 niños de la Escuela Jacinta Sandifor visitaron las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano. El museo fue uno de los lugares que mayormente impresionó a estos jovencitos, pues la señora Sandifor, a quienes hacen énfasis con el nombre de su escuela, fue la primera mujer y deportista ecuatoriana en obtener una medalla dorada y récord panamericano durante los primeros Juegos Panamericanos realizados en Buenos Aires, Argentina, durante el año de 1951. El video. ¿Y qué te gustó el video? De Jacinta Sandifor. ¿De Jacinta Sandifor? Cuando sea grande me gustaría representar el país como Jacinta Sandifor. Profesoras, opinaron de la importancia de difundir los valores del Movimiento Olímpico. Sí, he venido algunas veces para poder tener más información sobre Jacinta Sandifor, que es nuestra patrona, es nuestro orgullo doraneño. Los chicos están muy entusiasmados, muy contentos por saber más de ella, saben poco, ahora sabemos más y bueno, esperemos venir a otra oportunidad. El museo está abierto al público en general de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Es hora de despedirnos, o sin antes recordarles que si quieren conocer un poco más acerca de nuestro programa, pueden unirse a nuestro grupo en Facebook o seguirnos en el canal en YouTube, Ecuador Olímpico TV. Será hasta la próxima semana aquí en Ecuador Olímpico, donde siempre brindamos lo mejor de nosotros. Hasta pronto. ¡Gracias!